Bienvenidos, damas y caballeros, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Haciendo con el Movistar, haciendo de mi fucking rima porque estoy acá. Este es el freestyle, yo tengo la pista, un fucking alquimista, del barrio es el artista. Le agradezco por el espacio, el sideral, al trueno, al micio, también a Movistar. Gracias a todos ustedes. ¡Nos vemos!